Desgraciadamente todo está muy parado. Probablemente ahora ya vamos a tener un abogado creyente. En eso estoy hablando, allá en Salta, por supuesto. O sea que por lo menos va a haber alguien que esté pinchando al desgraciado juez que tengo allá, que es un juez federal del juzgado número 2, el doctor Medina. Claro, recuérdenos concretamente cómo fue que de un día para el otro no se supo más de la vida. Bueno, la última información que tuvimos fue un mensaje que nos mandó María el día viernes 8 del 11, ¿no es cierto? Donde nos pedía el teléfono de todos nosotros, de sus hermanos míos y de su papá y de una amiga que estaba en Salta. Entonces ahí dijimos, bueno, de Jujuy ha pasado a Salta. Y de ahí salió mi hijo y mi marido que se fueron. O sea, ella ha seguido bajando y ellos llegaban a Salta. ¿Y ella estaba viajando en el momento que se fue? Ella había ido, mi marido la puso en la terminal de micros de Buenos Aires y de ahí ya iba directo para Jujuy, no para Salta. Y después ahí en Tucumán bajó, bueno, ahí empezó medio con... Algo pasó en el micro, cosa que tampoco se averiguó bien lo del micro. Creo que sí a los que manejaban, pero no a toda la gente que estaba. Yo hablé con ella hasta las 2 de la mañana que le preguntaban, María, ¿estás sola? ¿Estás bien? Y eso creo que me decía ella llegando a Santiago del Estero. ¿Y eso podría haber tenido, empezando desde el principio de las hipótesis, algún problema tal vez, no sé si psicológico o algo que derivara que a ella la hiciera estar perdida, tal vez que hoy pueda estar perdida sin llegar a su familia? Yo creo que algo le ha pasado, ha tenido un shock de algo. O sea, ella ya la iba a esperar el amigo, este chico que estaba con su familia. No la atendió, atendió la hermana. No sé cuál fue la conversación que ha tenido porque de ahí María empezó a volverse. Eso en Jujuy, ¿eh? Bueno, nosotros después estuvimos, estuvimos hablando. El teléfono no le funcionaba bien, era un teléfono que para colocarla era uno viejo que yo le había dado. Había que estar más o menos como una hora o más para cargarlo. Y ella lo puso, cargó dos minutos, le pidió el teléfono a este muchacho que tenía un taller mecánico, que estuvimos con él hablando. Y eso al día siguiente, del día 8, ahí ya estábamos hablando con el muchacho. Bueno, así es la cosa. ¿Un shock por algo tal vez? Puede haber sido, para mí que sí. Porque no puede ser, porque después de ahí empezó a bajar, después siguió, en fin, no sé, ha hecho cosas que para mí no estaba bien. No estaba bien y aparte le han robado el dinero porque ella iba con plata y resulta que cuando nos llama el día miércoles, que era el 6, habló dos segundos, nos dijo, mamá, me quiero volver, bueno, a ver dónde está, bueno, después vuelvo a llamar. Y ahí nunca más. Que ahí fue cuando nosotros hicimos la denuncia a Jujuy, que la tomaron telefónicamente. María del Carmen, y tampoco se ha sabido de accidentes, me imagino que han rastrillado, personas internadas, todo eso. Sí, pero eso todo lo hemos hecho nosotros, que eso es una desgracia. No lo ha hecho el gobierno en ese momento. Bueno, no hay nada especializado en búsqueda en Argentina, no hay nada. Y es lo que estamos luchando nosotros para que salga. Es la única forma en que nosotros podemos encontrar a María. Yo no puedo tener un investigador privado porque tendría que tener por mes 100 mil pesos sola y exclusivamente para poder mantener una persona. Nosotros habíamos pedido el FBI y después cuando estuvimos con el doctor Garabano, que es el ministro de Justicia, nos dijo que él había estado en una reunión con gente del FBI y le dijeron que a partir de los 3 años para atrás, o sea, estos son 5, no se iban a ocupar de casos. Así que desgraciadamente por ese lado vamos muertos. María del Carmen, yo lo veo muy fuerte ahora contándonos todo lo que ha vivido en su momento, incluso bregando y luchando ahora para que no sigan pasando este tipo de cosas. Y como mamá, ¿cómo sobrelleva esto de que un hijo desaparezca? Bueno, con fe, que eso es lo principal. A todo esto fue la pérdida de mi marido, que buscándola perdió la vida en La Pampa, que él no tendría que haber estado en ese lugar y por suerte iba solo, porque queríamos que fuera uno de mis hijos, o sea que la tragedia hubiera sido tremenda. O sea que bueno, ¿qué más? Quiero, ay, tengo la garganta mal, que el presidente me reciba, cosa que estoy pidiéndole desde el mes de enero, y que por favor lo haga, porque quiero hablar con él, porque él estuvo secuestrado y él sabe lo que es búsqueda, porque su papá con dinero lo debe haber hecho mucho mejor que yo. ¿Supone que por ahí puede haber detrás alguna red de trata? ¿O que puede estar secuestrada? Pueden ser varias cosas, puede ser que esté perdida, puede ser que la haya matado, que en cinco años puede ser posible, porque una chica que está medio indefensa, si vamos a ser en el medio de rutas, puede haber pasado, cosa que yo digo no, pero no se sabe, puede estar en el extranjero, puede estar en trata, no sabemos, eso es lo peor. Por más que el juzgado me diga que ellos siempre la están buscando, mentiras, son todas mentiras, es justificar algo nada más. ¿Usted no va a bajar los brazos hasta no encontrar la respuesta? De ninguna manera, de ninguna manera, seguiré fuerte y le pido a Dios que me dé fuerza con mi cuerpo para seguir adelante.